El Atleti Club se impuso en Ipuru al Eibar por un gol a cero. Victoria para el equipo de Ernesto Valverde, segunda de forma consecutiva, ya que venía de ganar al Rayo ante un Eibar que sigue esa mala racha de resultados. Ya son siete las jornadas sin ganar, con seis derrotas de forma consecutiva para el equipo de Geisca Garitano que a pesar de todo todavía dispone de un colchón de puntos interesantes respecto al descenso. Aquí viene la primera oportunidad del duelo, centro de Ibai, remate de cabeza de Iñaki Williams. Se marchaba el balón cerquita del poste de la portería de Jaime que sustituía bajo los palos del equipo armero al habitual titular Sabir Ureta. La réplica del Eibar con este testarazo de Pio Bacari. El joven repetido. Y más de Eibar todavía en la primera mitad. Cambio de juego para Manu del Moral. Y la acción individual de Manu que obligaba a trabajar a Gorka. Ahí ve la acción repetida, como ese cambio de velocidad deja Manu atrás a Oscar de Marcos. De Marcos que iba a ser muy protagonista, porque iba a empezar a sacar buenos centros que sus compañeros conseguían rematar. Es el primero para el testarazo de Guillermo. Un atleti que salió con una alineación pensando mucho en el partido de Copa que iba a disputar entre semana las semifinales de Copa del Rey a tal español. El remate de Guillermo y la intervención de Jaime. Jaime que nada pudo hacer en el único gol del partido. Estreno goleador esta temporada en Liga BBVA de Carlos Gurpegui a los 36 minutos. El centro de nuevo de De Marcos. Llegando desde atrás Gurpegui para conectar ese remate y batir a Jaime. Desde otro punto de vista, el gol de Gurpegui. Max del Atleti Club, el otro centro. Y la parada de Jaime para evitar el gol en propia portería, ya que el balón lo peinaba un compañero. Lo peinaba y lo pueden ver Dani García. En la oportunidad posterior, Ikel San José estrellaba la pelota contra el lateral de la red. Y Max del Atleti Club, otro centro de De Marcos. Y el remate a bocajarro de Iker Muniain. Lo volvía a sacar Jaime. Hizo mucho daño. Por esa banda, el equipo de Valverde. Iba a realizar cambios en Leibar para tratar de mejorar la situación. Iba a entrar Didac Vilá por Lillo. Pero a pesar de los cambios y a pesar del esfuerzo del equipo armero, el encuentro iba a concluir con el 0-1 favorable al Atleti Club. Esta fue probablemente la mejor en toda la segunda mitad para el Eibar. Jugada que acababa con el disparo de Manu del Moral y la intervención de Gorka. Algún detalle bonito de Neko Bóveda. Jugador que se rumorea que la próxima temporada podría estar en el Atleti Club. Entró a Duriz. E iba a entrar también a Andorir. Andorir ahora, que llega a los 500 partidos con la camiseta del Atleti Club. Es el cuarto jugador en la historia del club que más partidos ha disputado con el equipo de Bilbao. Solo Iribar, Josebe Echeverría y Chechu Rojo le superan. Un Andorir ahora que iba a ser protagonista en la mejor acción del segundo tiempo para el Atleti, que se remate de cabeza de Aduriz. Jaime evitaba el segundo gol de los hombres de Ernesto Valverde. Ahí viene el centro, tira ola y el remate de Aduriz. Al final, en Ipurú a triunfo del Atleti Club e Ibarcero, Atleti Club 1.